¿Qué es el Senado? Yo quiero volver a mi test. Acabo de estar en Guatemala, me sorprendió muy gratamente, yo he sido muy crítico durante años, no ahora, de hace 20, 30 años, de las políticas seguidas en el sur. Bueno, desde luego el espléndido emplazamiento de la embajada, la manera tan correcta como ubicaron en el consulado, es una zona donde no hacen cola en las calles, yo he cansado de ir a muchos países, antes en Europa, y los consulados norteamericanos dan la vuelta a la calle, como si fuera el estreno de la película. No, aquí los tienen en un recinto, ahí están sentados, hay todas las autoridades, trámite, se ve muy bien. Yo comentaba con el embajador, vamos al tema de seguridad de ingresos. Si la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes dice que debe de ir a usted salud, no pedirles una cuenta bancaria, no piden en otros lados, y una verificación de su fuente de ingresos, saber quiénes son. Yo pensaría, lo discutimos en Tapachula, puede ser un paso ulterior, no digo que sea en esta ley necesariamente, que acudiéramos precisamente a los altos comisarios de Naciones Unidas, y que hiciéramos una especie de institución paraguas internacional, que involucramos a los países de origen. Las Naciones Unidas tienen autoridad para ello, y entonces hiciéramos un esquema modelo para las condiciones. Tú haces bien en hablar de las condiciones que realmente tenemos. Y entonces, en los consulados mexicanos, se recibe a la gente, hay una agencia que vincula, y bueno, ahí se documentan, se documentan en Managua, se documentan en Tegucigalpa, donde sea, en la antigua Guatemala, y claro, vivimos en época del Internet, se manda todo el expediente por correo electrónico, y cuando llegan a la frontera, de hecho ya están documentados, como tú te documentas en el consulado de Buenos Aires cuando quieres sacar una visa. Entonces, el que no pase por ahí, aguas, ahí sí separas el grano de la paja. El que no pase por la vía ordinaria y cumpla sus requisitos, entonces prendes todos tus faroles y todos tus alarmas. Es una buena propuesta, ¿eh? Todos tus faroles y todas tus alarmas. Yo incluso platiqué, hay funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Agencia de Inteligencia Mexicana, de Gobernación, muy atentos, y podemos clasificar un rato, en realidad, la única manera de separar el tema de la seguridad y el tema de la migración, que es con lo que nos, lo que predomina en la filosofía de los Estados Unidos, y lo que nos meten en los acuerdos internacionales, como la asociación para la seguridad, primero, bueno, no meten ni siquiera la migración, para la seguridad y la prosperidad, cuál prosperidad y dónde quedó la migración. ¿Tú estarías de acuerdo en que se facilitara la documentación de todos aquellos que quieran venir y tengan sus papeles nacionales en regla y que se pusiera un acento ahí sí muy particular? Pues no podemos ser ingenuos en todos aquellos que se metan por la libre. Eso sí, ¿por qué no pasó usted? Ya ellos mismos se están autoseleccionando. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo bien, veo el esquema en el que tú planteas, este, importante, a algunos controles que quizá nos ayudarían a ordenar precisamente esta movilidad internacional que tenemos. Y yo coincido contigo que tenemos que separar el tema migratorio en el tema de seguridad, sabiendo que como quiera el tema de seguridad, por supuesto, está mezclado, y sobre todo más por lo que está pasando en nuestro país, pero indudablemente tenemos que separar los dos temas. El ejercicio que hiciste, y yo lo aplaudo, esta convocatoria que hiciste ahora con los embajadores centroamericanos, va a ser muy importante. Los acuerdos de que llegamos a esta reunión, aunque decíamos que era de manera informal, creo que... La próxima te toca a ti, ¿eh? En eso quedamos, ¿eh? Ayudó muchísimo, porque además llegamos al acuerdo, los tres de que poder estar teniendo reuniones de manera permanente, que nos ayuden a estar retroalimentando de la información que está pasando, y que además que las propias políticas públicas que se establezcan en el país, y los propios instrumentos jurídicos que estemos trabajando, ellos los conozcan también para saber qué tienen que hacer también los países centroamericanos para mejorar estas condiciones, pero coincido contigo que tenemos quizás que evaluar este esquema que estás proponiendo, esos controles quizás del flujo que podemos hacer y que involucremos a los consulados. Y respecto a la nacionalidad de los migrantes, tú que tienes las estadísticas, ¿qué porcentaje más o menos vienen de cada país de Centroamérica? Para no hablaros de Sudamérica. Pues mira, principalmente los temas de Centroamérica, la mayoría viene de Guatemala y del Salvador, son los datos que tenemos posteriormente. ¿Más Guatemala o más el Salvador? Más Guatemala, más Guatemala, y posteriormente viene Nicaragua y Honduras, pero principalmente son guatemaltecos los que siguen cruzando por nosotros. Y recordarás lo que dijo nuestra reunión la embajadora de Costa Rica, dijo nosotros estamos al revés, nosotros tenemos a un millón de nicaragüenses. De hecho ellos reconocían que había disposición por parte del gobierno de apoyar con algunos esquemas y resaltaban la disposición del gobernador Sabines en ese sentido de facilitar algunas cosas que en el mismo país no los apoyan, el hecho de facilitarles parte de la infraestructura de México también para que puedan ellos establecerse y de alguna manera también trabajar de manera coordinada. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en materia de infraestructura. Y también cooperación para el desarrollo, porque mira mujeres, lo que tenía de positivo en su origen el famoso Plan Puebla-Panamá, que yo en algún tiempo estuve promoviendo en Europa, era un esquema más amplio, que ahora se llama programa mesoamericano, para que haya también un desarrollo compartido, como nosotros les pedimos a los Estados Unidos. En alguna época los norteamericanos se dedicaron a investigar cuáles eran los municipios a mayor expulsión en la República Mexicana. Y hubo un embajador, Pat Lucey, antiguo gobernador de Wisconsin, que incluso se puso a visitar los municipios como si fuera Santa Claus, si es bueno, de Zacatecas, de Bresdillo, de acá, de allá. Entonces, debe también que haber un programa, como se hizo en Europa, para que haya circulación de capitales, circulación de inversiones, y que nosotros también podamos contribuir a un desarrollo de la región. ¿No crees que esto nos llevaría con el tiempo a una integración con Centroamérica, como la integración que tenemos con Europa? Eso es lo que necesitamos, y al final, el problema es, Porfirio, que muchas de las ocasiones llevamos políticas públicas de manera aislada. Es decir, no tenemos una coordinación como la que necesitamos, la que tú has sugerido. Este ensayo, de alguna manera, de trabajo, nos va a permitir empezar, que al menos el Poder Legislativo, empiece a establecer, como tú dices, al final de ahí salen todos los instrumentos jurídicos que los van a ayudar, al final el propio gobierno, él sea quien esté, efectivamente a trabajar en esto. Pero se nos quedó una pregunta en el tintero. Y el Caribe, algunos de los especialistas que estuvieron con nosotros, allá en Tapachula, y allá hubo un programa sobre esto, piensan en los medianos del Caribe. ¿Esto cómo lo estamos procesando? Por eso no entran por Chiapas. Hay mucho haitiano, están saliendo del Caribe de habla inglesa, hay tránsito de Belice para acá, bueno, Belice es Centroamérica, pero es más el Caribe. ¿Cómo están contemplando lo del Caribe? Está documentando, está documentado, de hecho, en la propia, los cuadros comparativos, estudios que se hicieron, se analizó todo, por fin, tanto las estadísticas de la gente que cruza por México, de precisamente la gente que tú refieres, que va a ser importante para nosotros al establecimiento, porque no solamente el instrumento jurídico, sino también las políticas públicas y programas que va a tener que echar a andar el gobierno federal. Pero, ¿cómo contemplas el ingreso de los caribeños? ¿Por qué puertas entran los caribeños, fundamentalmente? Pues, regularmente entran por, pues, regularmente es Belice, este, ¿y que todos por Quintana Roo? No, 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 Quintana Roo, efectivamente, ahí es donde se da. De hecho, pues, son más de mil kilómetros lo que abarca. ¿No hay balseros como de Cuba? Sí, por supuesto. Como de Cuba, Miami. Yo lo vi, ahora que tuvimos la oportunidad de ir aquí con Juan Carlos a una gira, es impresionante ver cómo todavía estamos cruzando embalsas, o sea, el comercio de manera ilegal se sigue dando y a lo mejor tenemos 11 cruces de manera formal, pero siento de manera irregular, entonces eso hace que siguen todavía ocurriendo este tipo de circunstancias. Segundo propio análisis y experiencia, ¿cuáles son los puertos de entrada? ¿Cuáles son los países de expulsión del Caribe, fundamentalmente? Es Haití el fundamental, de Jamaica, de Bahamas, de esos... Sin duda, pero el Caribe es otro fenómeno, no puedes comparar los números, Porfirio. No, es mucho menos el fenómeno. Es mucho menos, ¿no? Pero el fenómeno humano es el mismo. El medio de transporte... La necesidad y la necesidad es la misma. ¿Y cómo llegas a pie? Uno es por tierra y otro es por mar. A pie, de ser necesario, ¿no? A pie. Eso se entiende. Yo creo que lo que tenemos que entender de una frontera, porosa, todo lo han dicho, hasta la selva, hasta la selva, es poder entender que la frontera debe ser frontera, como tal. Y el trato que le des a un beliceño, entrando por el Caribe, o por Quintana Roo, tendría que ser el mismo trato que le demos al guatemalteco que entra a Tapachula. Exacto. Yo hablo de poder normar, ¿no? De poder normar, y eso contempla la iniciativa, de estandarizar los servicios del Instituto Nacional de Migración, en su momento, aplica. Y no es solamente buscar culpables. Yo debo entender que es un fenómeno que hoy en día... No, hay que buscar responsables. Hay que buscar responsables. Eso estoy de acuerdo contigo, que es diferente, por fin. Pero bien, a lo que voy. No venimos aquí a buscar un culpable, porque tampoco somos nosotros las legisladoras que tendremos que hacer. Tendremos que dotar de un papel, de una ley, en donde el migrante tenga la posibilidad y la seguridad de que territorio nacional puede transitar con la seguridad de poder regresar a sus países de origen, con la posibilidad... ¿O ir a otro? O a otro. No, digo, tienen la libertad para hacerlo. Yo solamente subrayaría que lo más importante de todo esto es la coordinación. Nosotros estamos en el entendido de que los municipios juegan un papel importante. Eso es muy importante. Es muy importante. Y las organizaciones civiles, vuelvo a esto. Tienes, sin duda, una simpatía enorme por las organizaciones gubernamentales. Y reconozco que existen, pero también... Son los que más se han pagado en los últimos 30. Pero también quiero decirte que ellos carecen de facultades, que ellos carecen de presupuesto para atender esto. Yo sí confío mucho, y quizá porque soy municipalista, porque ven en una entidad... Ah, yo también soy municipalista. ...en los ayuntamientos y los mismos cabildos tienen la posibilidad de dictar... ¿Qué tipo de servicio están dando actualmente? Porque hay que... Para explicar eso, no basta que pase. Luego, el tema de su seguridad, el tema de los refugios. Háblanos un poco de eso. Son llamadas casas del migrante. En su mayoría, al menos las que existen en la entidad, son administradas incluso por la misma iglesia. No quiero referirme a una en particular. ¿Iglesias? Iglesias, pluralicemos. Que en el sureste hay muchas... Hay muchas de ellas. Pero también tienen un componente también de apoyo del gobierno del Estado. ¿Qué quiero decirte con esto? Y además, también tengo que subrayarlo. ¿Cómo hemos llegado a acuerdos sin ser escritos? En el sentido que en estas casas del migrante, llamadas así, cuando entran por la alimentación, entran por la medicina, entran por temas de salud particularmente. Quiero hacer notar que ahí hay acuerdos no escritos. El Instituto, por ejemplo, Nacional de Migración, sensible de esta situación, de la gran problemática que enfrentamos en la atención a ellos y para ellos, ellos mismos han reconocido que van a ser respetuosos de la salud del migrante, no entrando a las casas de... a levantar a la persona centroamericana ¿Hasta dónde se extienden las casas del migrante? ¿En cuántos estados de la República hay? Debo entender y perdón que te lo diga, son dos o tres estados, no más. No más. No más. Entonces, digamos, porque la última matanza fue en tu tierra, fue en Tamaulipas. Hay un momento en que como que salen de la pantalla, ¿no? Es decir, por eso me decían en Centroamérica que quieren, Raúl, con Chiapas, quieren lo que tú estás diciendo y con sus municipios, quieren entendimiento con Oaxaca, les interesa el entendimiento con Puebla, les interesa el entendimiento con Tabasco, pero a partir de ahí ya se pierde la pista del migrante. La última reunión tuvo como convocatoria que estuvimos con los embajadores, alguien me señaló al oído, decían ellos, quisiéramos tener y conocer la ruta para poder proponer a nuestra cancillería, a nuestro gobierno, la creación de más consulados. Vamos a la ruta, ahora porque nos llaman a un último, vamos a las rutas y a una reflexión final que me gustaría hacer también. Claro. Total. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!